El de Robles, pero le tenía fe al de Robles, vi algo por Instagram Yo lo banco que quiere hacer música Siempre y cuando no haga, no sé, lo que todo el mundo quiere escuchar Y haga algo que le guste a él, ¿no? Suena bastante como común Me gusta su voz No quiero verme creepy para nada Si es que es muy pesado, déjalo atrás Ya respetí un heroismo sin la máscara Siempre me diste una mano, no voy a olvidar No, no quiero verme creepy para nada No sé qué es creepy Creepy mata Ya respetí un heroismo sin la máscara Siempre me diste una mano, no voy a olvidar No, no quiero verme creepy para nada Lo que uno hace por amor Tan capi bajo Paro para despejarme un rato Amigo, es igual a J-Ray Es igual a J-Ray Amigo, es igual a J-Ray Chequea este plano Es J-Ray Paro para despejarme un rato Hoy estuve con... El pibe que está en cuero, no Robles No, bueno, eso no me gusta O sea, o vas con la del pibe piola O vas a frontear que tenés guitar ¿Entendés? Como que mezclar esas cosas a mí, eso no me gusta Tipo, tengo mis fajos, estoy picado Eso... No me... No, justo en Robley no me gusta eso Pero el tema suena bien, ¿eh? Es el camino correcto ¿Ves? Ahí me suena re Disney Re angelical Re... Para su público Y me encanta Tipo... ¿Me entendés? Como re lindo Re... Es el camino correcto Y todos vamos juntos a buscar más ¿Me entendés? Como... Pero no estoy contando fajos Y tu vieja me chupa la pija ¿Me entendés? Como que... Voy por esa Family Friendly ¿Cómo saco esto? Ahí está Y bueno, esa rima es un poco rara Cuando estás armando una canción Si tu rima va a cerrar en... Siempre... Siempre puede ser mejor Te estás dando cuenta que no entra tan bien en la... La melodía, la... La conjugación O las palabras, mejor Para eso aprovechás otro tipo de golpe y decís Siempre se puede ser... ¿Cómo dice la canción? Pero el encuento no se entiende Siempre se puede... ¿Cómo dice, boludo? Sabe lo que siento Siempre puede ser mejor Siempre puede ser mejor Tendría que haberle agregado un C Siempre se puede ser mejor O... Siempre se puede ser mejor ¿Me entiendes? Siento Hoy estoy hablando una bolude Siempre puede ser mejor Siempre puede ser mejor Y ahí Metiéndole garras Sin miedo a dar la cara Flexin No bajo la guardia Fusión Lo banco, dice uno Es que cuando estás armando una canción Por lo menos yo Me preocupo porque no haya Esas... Esas... Yo siento como que esas cosas Están medio forzadas Como cuando tenés que alargar mucho Una sílaba Siempre se puede ser mejor Alargamiento de palabras Bueno Desde una manera Que... No somos compositores Podríamos decirle algo así Eh... No bajo la guardia Fusión Con lo potara No quiero verme creepy para na' Sé que es muy pesado dejarla atrás Ya repete un heroísmo sin la máscara Siempre... Esa parte es muy buena Ya... 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 Repete un heroísmo sin la máscara ¿Entendés? Esa parte me parece muy buena Sé que es muy pesado Dejarlo Pará Un heroísmo sin la máscara Siempre me diste una mano No voy a olvidar No, no quiero verme creepy para na' Sé que es muy pesado Dejarla atrás Ya repete un heroísmo sin la máscara Siempre me diste una... Ey... Un brasilero que tengo en el chat Que se llama Mager Dice Tagod el trap arc Y esto tendremos que considerarlo Trap Porque yo Desde mi ignorancia No sé Si es trap Pero... Pero si es trap Bueno Yo pensé que esto era tipo pop Ok Nunca faltó locura ¡Wooow! Esa parte me seba Me diste una mano No voy a olvidar Vamos a la... Nada, ¿ves? Eso es muy looking up Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Esa parte Es la que más me gustó hasta ahora Vamos... Vamos... Nanananana... 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 Siempre me diste una mano No voy a olvidar Vamos a la altura Nunca faltó locura ¡Wooow! Esperando a que baje la luna otra vez Vencemos el miedo Nuevamente estamos ok Quiero, quiero ver Subiendo mi nombre Bueno, acá se pone medio trap Igual Ritmo de vida O sigo de pie Nunca me ven llorar Tampoco mamá Dejé colgado el phone A la mierda bacha La tormenta va a pasar Tantas veces condena No vengas con cosas Feas ni raras Es extraño Porque es algo atípico En una canción Que haya una pausa así Pero siento que queda bien Y que queda muy original Es muy rara esa parte Esa parte Pueden decir Uy, ahí es La composición Se fue a la mierda Pero para mí Es tímidamente linda ¿Entienden? O sea, es mi flash Porque todos tenemos Una interpretación distinta Pero yo lo que quiero Es que exploremos un poco El hecho de un tema como este Que es una apuesta del Roble Y seguramente A algo nuevo para él Y a desarrollar algo No quiere hacer algo igual que todos Entonces ¿Sabés a qué me suena un poco? A árbol No sé si Escucharon la canción Siempre soñé con tener Adidas en mi cama Nunca papá me besó Ni me dijo esta mañana Bueno Es muy tierno Lo que está hablando No me vengas con cosas feas Ni raras Lo conté como el orto Porque no es así No suena así la canción Y no es esa la melodía Pero no me la acuerdo Y me hace acordar un poco a árbol La banca Esa la banca Me encanta Me encanta esa parte amigo Esa parte también es muy buena Porque la sierra igual A pesar de que no está tan buena La sierra igual Nuevas miradas Muy bien Muy bien Muy bien Ese pibe ahí Metió el toque Se nota que es mala la canción Porque la paró 800 veces Al contrario Cuando es mala La dejo que pase rapidito Me doy borro Ni cuenta Nueva mirada Va, 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 va Va, va Si es que es muy pesado Déjalo atrás Ya repite un heroismo Sin la máscara A mi me gusta la voz de Robles No quiero verme creepy para nada Se que es muy pesado Y deja atrás Ya repite un heroismo Sin la máscara Tiró un pasito ahí, eh Ojo Tiró un Justin Siempre me diste una mano No voy a olvidar No, no, en mi cabeza Quiero decirles algo Que por ahí lo va a contaminar En mi cabeza No paro de decir O pensar Feas Y malas No paro O sea A mi me quedo eso Estoy Ya me Amigo no copinad en todo el día Hoy cuando salgamos a comer Voy a hacer mierda todo Me, me, me Me gustó Y no de compromiso, eh Si lo tengo que matar Lo mato Pero me gustó Me, 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 me Me, me, me